De la escuela nos reunimos a comer los viernes que hacemos cantarolas, fabricos. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó, como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor, debí llorar, de oír gritar mi nombre enamorada, fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca, de azúcar quemada, ya fue para siempre mi sueño de amor. Música Música El presentador se nos presentó a todos, se conoce nuestros nombres. Le agradecemos vuestros aplausos, estamos muy contentos de haber participado en este festival. Y vamos a terminar... Música Música Cuando se duerman las flores, recostándose en sus callos, qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Música Una ansia de flores nuevas, formando tu nombre y el mío, por ser mujer sos la tierra, y yo por hombre soy río. Por ser mujer sos la tierra, y yo por hombre soy río. Música No te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre, te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre, te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre, te está buscando. Música Los sueños que tú me diste. Música Se están volviendo palomas, se están volviendo palomas, y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra. Música 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 Música